Héroes y heroínas de acero, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes, viernes 20 de noviembre, es un gran día, conmemoramos el aniversario de la Revolución Mexicana. Es una gran fecha, ya les platicaré, porque me da muchísimo gusto saludarlos, por supuesto, saludo a todas las coordinaciones territoriales, a todos mis compañeros de oficinas centrales, muchísimas gracias, por supuesto, a la producción en el área académica que hacen posible estos webinar. Y recuerden que estos webinar son para ustedes, una información que a ustedes les permite tener una formación permanente, porque en CONAF nos interesa muchísimo que tú vayas formándote permanentemente para tener un mejor desempeño frente a grupo, cuando puedas estar frente a grupo, o bien con la gran labor que estás haciendo ahora frente a una contingencia sanitaria. Tú eres el héroe y la heroína que está llevando educación allá, donde nadie más llega, allá a los lugares más apartados del país. Así que, como siempre, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tu gran, gran labor, sobre todo por tu vocación y por el amor que tienes a tu país y a nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes que necesitan, necesitan de ti para poder continuar con su educación. También le mando muchos saludos a todos los líderes de educación comunitaria que he podido platicar con ellos en territorio. Me da muchísimo gusto saludarlos, ojalá, ojalá pudiera abrazarlos a todos, ojalá pudiera conocerlos, a todos los que están del otro lado de la pantalla, pero pues por ahora lo podemos hacer así, lo podemos hacer así a través de la pantalla y hacemos que ya no sea tan fría si cada viernes nos vemos y cada viernes participamos. Recuerda que es súper importante que estés al pendiente de estos webinars. Es parte de estar en el Consejo Nacional de Fomento Educativo porque nos interesa que tengas toda la información necesaria. Te recuerdo que la semana pasada tuvimos dos webinars en el cual vimos evaluación de aprendizajes. Recuerden que viene la evaluación trimestral y es importante que ustedes tengan la información necesaria para poder llenar los formatos con base en los criterios que ha estipulado la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, el Consejo. Así que este viernes vamos a continuar con ese tema. El pasado vimos evaluación de los aprendizajes y también vimos Somos el Cambio, que es este gran proyecto social del cual tú también te invito a que seas parte y que, por supuesto, todas las coordinaciones territoriales que nos están viendo le demos el debido seguimiento a Somos el Cambio. Como te platicaba, hoy vamos a continuar con evaluación de aprendizajes. Va a estar con nosotros mi compañera Susana Rojas Aguilar con el tema de CARDEX, que vamos a ver consideraciones pedagógicas e instrucciones de llenado. Es como un taller. Entonces, por favor, si tienes alguna duda o pregunta, hazla en el chat que tenemos en YouTube para que puedan despejarte la duda, mis compañeras, ahí mismo o bien al final en sesión de preguntas y respuestas. También vamos a tener la segunda parte de esta sesión que la va a dar mi compañera María Teresa Luz Contreras, que ella, bueno, ya vamos a ver los registros trimestrales, las consideraciones operativas y también las instrucciones de llenado. Así que sin más ni más, te dejo con mis compañeras del área académica y nos vemos más tarde. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Hoy mi colaboración está en función de el llenado, tanto con orientaciones pedagógicas como orientaciones de instrucciones específicas para cada uno. ¿Me apoyas, por favor? Bueno, como sabemos, es una presentación que tiene que ver con evaluación de y para los aprendizajes en educación básica comunitaria. Esto vamos a hablar específicamente del instructivo de llenado de CARDEX. Como bien nos lo presentaba la maestra Michelle, vamos a trabajar CARDEX, después posteriormente con mi compañera, la licenciada María Teresa Luz Contreras, vamos a ver el tema de registros trimestrales y tendremos nuestra sesión de preguntas y anuncios generales. El propósito de este webinar tiene que ver con capacitar a las figuras educativas y equipos técnicos de las coordinaciones territoriales sobre una ruta práctica para la comprensión del proceso de evaluación y el uso de formatos que apoyan la evaluación en educación básica comunitaria. En el marco de las acciones emprendidas para la generación, registro y entrega de las calificaciones del primer trimestre en el ciclo escolar 2021. Ok, vamos a empezar con el CARDEX. ¿Qué es el CARDEX? El CARDEX es un documento interno que se utiliza para registrar el control del historial académico de los estudiantes en educación básica comunitaria. En este se registran los resultados de la evaluación continua que se hace del proceso de aprendizaje del estudiante durante el ciclo escolar, lo cual le permite a LEC tomar decisiones para su intervención en cada uno de ellos, con cada uno de sus alumnos y dar cuenta a los padres de familia o tutores de los avances de sus hijos. Esto es el CARDEX, ¿no? Vamos a empezar con el llenado. Tenemos la carátula. La carátula, en este caso, muchas veces lo teníamos prellenado. En automático se imprimía del sistema y el auxiliar de operación no los entregaba. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Lo primero que debes hacer es, en caso del escenario que te entreguen prellenado el CARDEX, vas a tener que corroborar la información prellenada. Si no es así, la vas a tener que llenar tú. Pero no se preocupen, no vamos a llenar todos los datos, ni van a dedicar todo el tiempo a registrar alumno por alumno y dato por dato del alumno. Vamos a decirles en preciso cuáles son los datos que sí requeriríamos para el llenado del CARDEX. Entonces, de ahí vas a hacer estas correcciones. Ustedes muchas veces tienen los documentos oficiales en copia en sus portafolios de sus alumnos. También es importante que corroboremos que la información que tengamos o que nos entreguen siempre sea la original. Tal cual está en los documentos oficiales, es como la tenemos que nosotros que llevar. Entonces, vamos a ver que esa información la tengamos correcta y lo vamos a corroborar con nuestro instrumento o nuestro registro de inscripción y reinscripción que nos avalen la información. Después, en caso de que no lo tengamos, porque sabemos que hay alumnos que han entrado extemporáneos o que tenemos alumnos migrantes, nosotros lo que vamos a hacer es recuperar esa información. Entonces, ¿a partir de qué? Del diálogo con los padres, la entrega de la documentación, llenar de nueva cuenta nuestro registro de reinscripción y inscripción. Y todos esos datos los vamos a tener actualizados. En caso de que tengamos un nuevo alumno, tengamos que registrarlo en nuestro registro de inscripción y reinscripción, lo que vamos a hacer es reportarlo al área de control escolar a través de nuestros auxiliares de operación en las regiones. OK. Esto es la carátula. Esta es la nueva carátula. Algunos, hay muchos campos que ya son muy conocidos, otros que son totalmente edición, nada más, nuevos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer nuestro llenado de los datos precisos que tienen que ver con el nombre del alumno y su número de control. Los demás datos que tienen que ver como CUR, fecha de nacimiento, sexo, fecha de inscripción, si entrego acta de nacimiento, todos esos datos los podemos ir recuperando en nuestra bitácora, teniéndolo en nuestra bitácora o en notas que vayamos incorporando al portafolio del alumno. En este caso, no lo vamos a llenar todo o vamos a tener todo, pero sí es importante que tengamos solo aquellos aspectos que nos permitan para la intervención con cada uno de los alumnos. Entonces, en este caso, sugerimos que aquellos datos que no tengan, como les decía, de algunos alumnos extemporáneos o alumnos migrantes, es que nos acerquemos con los padres de familia, con los APEC, y dialoguemos con ellos sobre la importancia que los estudiantes cuenten con sus documentos oficiales. ¿Por qué digo esto? Ya que en el capítulo tercero de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la identidad de estos debe contar con el nombre y apellido, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, y la falta de documentación para acreditar su identidad nunca será un obstáculo para garantizar sus derechos. ¿A qué voy con esto? En caso de que no traigan acta de nacimiento, algún comprobante del historial académico, no importa. Nosotros los recibimos, nosotros los inscribimos, y hay un proceso interno operativo que nos permite ir atendiendo esas necesidades mientras ustedes trabajan desde los aspectos académicos. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos la situación con claves de discapacidad. Sabemos que los alumnos cuentan con algún diagnóstico, no cuentan con diagnóstico. Durante nuestras visitas y acompañamiento hemos podido hacer un poco la parte de la caracterización. ¿Qué va a pasar en este caso si mi alumno no tiene un diagnóstico que asevere que tiene alguna discapacidad? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar el tipo de discapacidades que se manejan en la norma nacional y cómo lo vamos a hacer. Para asignar una clave de discapacidad, se deberá hacer un trabajo colaborativo con él o la supervisora de zona, con el académico o académica de acompañamiento y el coordinador o coordinadora académica en la región. Se va a analizar el glosario de las normas específicas de control escolar en educación básica, perdón, en educación preescolar, primaria y secundaria, donde encontrarán los conceptos básicos de las discapacidades y de las condiciones que presenten. Esto solo va a ser en caso de aquellas discapacidades que nosotros consideremos muy evidentes. Cuando veamos que haya alguna discapacidad o alguna dificultad que tenga que ver con la parte cognitiva, vamos a hacer un trabajo en el que se busque la gestión de que al alumno lo puedan atender o lo puedan acompañar para hacer un diagnóstico por especialista. No se preocupen, ahorita les vamos a hacer llegar toda esta información por combo, les va a llegar su combo de evaluación. Entonces, ahí vamos a anexar este glosario para que en el caso de que tengan algún alumno que tenga alguna dificultad a partir de la caracterización que ustedes hagan, puedan hacer su valoración y poder identificar la discapacidad que tienen. Hay algunas que van a ser muy evidentes, puede ser alguna motriz, alguna visual, alguna auditiva y que no esté registrado en el sistema, pero nosotros lo vamos a poder hacer a partir de esta situación. Ya en el combo, nosotros les vamos a mandar la información suficiente. en caso de que haya como más dudas en particular, está el departamento de inclusión que ahí la maestra José Pinalo Vera nos puede acompañar de manera más personalizada. ¿Nos regresamos? Bien, por favor. Necesito dos clics. Entonces, vamos a hacer la asignación de esas claves como les mencionaba, todo dependiendo de la caracterización y en el caso de que haya una discapacidad de la parte cognitiva, si necesitamos un acompañamiento un poco más puntual, sobre todo para que no confundamos con los rezagos educativos. Sabemos que muchos alumnos tienen rezagos y esto no quiere decir que sea una discapacidad ni queremos asignarle una etiqueta que después no sea más complicado quitársela o que se tomen acciones innecesarias cuando el niño solo lo que requiere es una parte de regularización, pero tampoco queremos desatender aquellos alumnos que requieren una atención por las dificultades y las barreras que enfrentan. Por favor. Ok, tenemos también alumnos migrantes, este es un apartado que solo lo vamos a llenar si tenemos población migrante, es saber el estado de origen en el que vienen, la fecha de llegada, su fecha de retiro y el estado al que se trasladan. ¿Cuál es la intención de saber estas rutas migratorias que toma el alumno? Es poderlos acompañar en su tránsito educativo, es decir, tenemos alumnos que son originarios del estado de Guerrero y se van a trasladar al estado de Sinaloa de manera interna poder hacer un acompañamiento en el que su historial académico, su continuidad académica se pueda dar siempre y cuando se trasladen a servicios educativos del CONAFE y si no, poderles dar los elementos necesarios a los padres para que sus hijos continúen sus estudios en los servicios educativos que tengan al lugar al que se trasladarán. Entonces, sí es muy importante que recuperemos esta información en el momento en que tengamos la oportunidad de un diálogo, de una entrevista o de un espacio con los padres de familia en caso de alumnos migranos. Porfa, ¿no? Tenemos nuestra valoración diagnóstica, ya los otros ya posiblemente lo hicimos, hicimos nuestro diagnóstico sobre la etapa de escritura en la que se encuentra y el nivel o el indicador en el que está de lectura. Aquí, pues es un ejemplo, Atia tiene tres años, acaba de entrar al preescolar, entonces ella se encuentra en la parte de escritura donde hace algunos trazos, hace demasiados grabatos principalmente, entonces yo la identifiqué en mi etapa inicial que es el 1 y a partir del indicador de lectura que también solo establece como alguna relación convencional o alguna recuperación de los personajes o de algunas partes del cuento, entonces, ah, ok, porque fue un cuento el que yo le leí a Atia, entonces hago mi valoración y registro mi indicador inicial, y qué va a pasar de ahí, pues esto nos da un elemento de qué es lo que tenemos que irle abonando o irle favoreciendo al alumno para esta, para que pueda seguir avanzando con estas habilidades. Porfa. La firma del padre de familia se deberá, es una parte importante informar y recabar estas, pero en esta ocasión solo se va a hacer si las condiciones no lo permiten, si no se va a poder recuperar la firma vamos a entregar en el combo de evaluación una relación en el que ustedes presenten a través de cualquier dispositivo con el que cuenten ustedes la valoración del alumno obtenida y ya el padre de familia a través de esta relación firmará de enterado. En esta ocasión no va a haber firma tal cual, no va a haber impresión personalizada de cada uno de los cardex y en este caso solo informaremos a aquellos papás que tengan la oportunidad de recibir whatsapp correos electrónicos pues podemos hacerles llegar la información de cómo salió la valoración de su hijo y esté por enterado y la otra si durante las visitas o en algún momento de acompañamiento podemos informar al padre de familia se lo haremos llegar en el momento en que esto se nos permita consideramos que estamos en una situación de pandemia y la seguridad de ustedes como de los alumnos y la comunidad en general pues es importante porfa la siguiente tiene que ver con la firma que muchas veces avala el acompañamiento del proceso de evaluación sabemos que es el académico de acompañamiento el que comúnmente es el que acompaña a los LEG en este proceso y el coordinador académico o responsable de la región entonces aquí la firma es también igual simbólica es darse por enterados de que algo está pasando y que se hizo un proceso y que se informó algunos padres de familia otros todavía no esas fueron las calificaciones que se obtenieron pero lo que queremos decir es que no queremos que sea un proceso como de validadores no queremos que nada más solo sea de ah si lo hicieron de check click sino que también estén con los chicos acompañándolos en la recuperación en la obtención y que en algunos momentos sabemos que ustedes también lo van a tener que hacer esto es en función de la carátula el cardex digital que les vamos a compartir permite el llenado a estos espacios lo único que tienes que hacer es clic derecho en los recuadros punteados y decir modificación o modificar el texto es lo único que tendríamos que hacer para meter los datos como les dije es importante nada más tener el número control el número el nombre del alumno y aquellos aspectos que sean necesarios los datos no tiene que estar lleno al 100% no se preocupen no 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 nos estresemos en esa parte consideremos que solo lo vamos a ir llenando conforme se vaya dando el espacio y el tiempo pero si sepamos que ese cardex es de es de mi alumno tal y está este y este es tu número de control ya los demás datos como son a región micro región si este si necesitamos la fecha de inscripción o bla 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 eso no importa por el momento no nos preocupemos con con querer llenar esos aspectos entonces nada más les vuelvo a repetir ustedes dan clic derecho dan modificar el texto y se va a llenar con la información o los datos que ustedes tengan de sus alumnos ahora vamos a pasar con el cardex de preescolar comunitario dadas también de las modificaciones que entregamos hace 8 días con lo de classroom hay algunas precisiones que vamos a hacer con el proceso de evaluación de preescolar comunitario entonces vamos a darle la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes será cualitativa es decir la comprensión del logro y dificultades con relación a los aprendizajes esperados en la guía de aprenden casa 2 ahora sí bien para el caso preescolar se utilizará la lista de cotejo como un instrumento para determinar el nivel de avance y como un elemento para acompañar el desarrollo de habilidades hoy más que nunca la evaluación debe construir un proceso más que un suceso y por lo tanto interesa obtener evidencias centradas en los procesos de aprender más que en los resultados o en un producto entonces era lo que yo les decía hace 8 días no nos preocupemos por la calificación la calificación no es el resultado en sí de algo es solo una valoración es el punto a llegar del fin de todo un proceso entonces enfoquémonos en este proceso que se lleva en el estudio con la guía de aprenden casa ahora esta es la carátula como lo vemos en la parte frontal de lo que es el cardex y la parte de arriba pues ya vimos que son los datos que vamos a llenar ahorita por favor bien tenemos dos aspectos importantes que son las asignaturas o áreas y en este caso es la formación académica y esto contempla para preescolar primaria y secundaria la formación académica son campos de formación académica que aportan en especial el desarrollo de las capacidades de aprender a aprender de los estudiantes por eso es la importancia de tener estos campos o estas áreas de estudio en el caso del desarrollo personal evalúa el desarrollo integral de los alumnos y especialmente el desarrollo de las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir estas estos aprendizajes que aparecen en esta primera valoración son esos aprendizajes globalizadores que nosotros les hablábamos esos aprendizajes cíclicos que se repiten durante todo el estudio de la guía de preescolar en este caso de manera automática el sistema de control escolar de educación comunitaria conocido mejor como el Susecom asignará las claves que corresponden a los aprendizajes de los estudiantes que trabajan con la guía de aprende en casa 2 durante este periodo de estudio que llevamos que es el primer trimestre por ello solo deberás registrar en la parte frontal de Arcadex los siguientes aprendizajes que corresponden al primer trimestre estos son los aprendizajes que preescolar va a registrar para dar e informar a los padres de familia cuáles han sido lo que sus alumnos sus hijos han trabajado durante este periodo de primer trimestre con la guía de aprender en casa porfa ok en este caso está la parte adversa del cardex y aquí vemos que se encuentran los aspectos a evaluar de la lista de cotejo aquí se registrarán los niveles que frecuentemente se presentaron en las valoraciones de sus productos y el diálogo durante el seguimiento a qué me refiero con esto solo vamos a registrar los de un producto o qué está pasando porque no hay espacio para los 20 productos o 24 productos que hace el lenguaje y comunicación bien me apoyas con el impervínculo porfa ok la lista de cotejo tiene los aspectos a evaluar y nosotros lo que hemos tenido es todo el menú completo de los productos que ha hecho el alumno entonces al tener todo este menú completo lo que hemos ido haciendo son valoraciones de producto por producto de lo que el alumno logra hacer durante el estudio de estas actividades entonces ya sabemos la instrucción de uso cuál es es asignar el valor que mejor refleje el desarrollo del alumno durante el estudio entonces a qué me refiero con esto es digamos en pensamiento matemático estas son las frecuencias con las que el alumno ha dado evidencia con cada uno de sus productos y lo que yo voy a hacer en la lista de cotejo nos regresamos va a ser asignar esas frecuencias vamos a registrar las frecuencias de los niveles de logro con los que el alumno se ha visto o se ha visualizado en el desarrollo de sus de sus productos no vamos a registrar el de primero del 24 ni después lo del 13 nada nada vamos a registrar lo que comúnmente hemos visto sé que algunos estados han trabajado formatos distintos donde llevan todo el seguimiento de todos los productos de ahí puedes ver cuál es la valoración lo que tú tendrás que hacer es ver cuál es esa frecuencia y asignar ese valor para saber cómo va el nivel de desarrollo de ese alumno en este caso el registro queda meramente cualitativo no va a haber una asignación cuantitativa para preescolar al no subir producto al no subir producto a Classroom y no asignar una calificación no hay necesidad de generar nada cualitativo con preescolar en el caso de las observaciones y recomendaciones que se van a registrar aquí queda completamente amplio ustedes van a decidir qué es lo que se debe de registrar ustedes van a van a registrar esos aspectos necesarios que se necesiten para favorecer el avance del aprendizaje o habilidades del alumno a qué me refiero todo el tiempo han hecho acompañamiento poco o mucho dependiendo de la modalidad entonces lo que vamos a hacer es de esa retroalimentación que hemos brindado a los padres de familia veamos cuál es la que se requiere para seguir favoreciendo este desarrollo de habilidades de los alumnos entonces lo que vamos a hacer es queda el espacio libre para que ustedes escriban esa retroalimentación que se necesite con relación al acompañamiento que ustedes han dado para el CARDEX de primaria la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes tanto de primaria baja como alta será cualitativa y cuantitativa es decir comprenderá la descripción de logros y dificultades con relación a los aprendizajes esperados en la guía de aprendecasador y en la valoración de sus evidencias para poder hacer el llenado del CARDEX necesitamos previamente que se evalúen esas evidencias conforme a las herramientas para cada nivel como se establecen los documentos de pautas y así poder hacer la asignación de calificación de cada una no se registran calificaciones de temas no estudiados por los alumnos ni de evidencias no creadas o elaboradas por los padres de familia en el caso del registro todos sabemos aquí vamos a hacerle el peso cualitativo vamos a registrar solo como la parte final entonces para el registro de aprendizaje ya sabemos nuestro proceso tenemos nuestra rúbrica hacemos la asignación hacemos la suma de los porcentajes conforme los aspectos que se vayan asignando y obtenemos un total de ese total porfa tenemos una tabla que nos dice cuál es la calificación que corresponde y tenemos nuestra calificación pero que vamos a registrar aquí vamos a registrar el total de todos los RAs elaborados por el alumno y para obtener este la la calificación o el valor asignar en nuestra tabla adversa del 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 cardex aquí en este caso es 7.1 porque son 7 RAs los que tiene que elaborar el alumno esas fueron las calificaciones que fue obteniendo se dividen entre el número de productos y entre el número de registros perdón y se obtiene el total aquí tomamos las décimas y no redondeamos regresamos eso es lo que voy a hacer después lo mismo voy a hacer para productos porfa el producto igual hago mi valoración de mis con mi rúbrica asigno los valores correspondientes saco mi total de porcentajes ubico el total y obtengo mi calificación porfa un producto ok y del total de productos que en este caso el pensamiento matemático son 14 hago igual la suma de todas las valoraciones divido entre el número de productos y genero un total porfa y eso es lo que voy a registrar que sería el total de todos esos de esos de esos productos de todos esos RA y en este caso es una suma de total del RA que se divide entre 2 tenemos aquí en este caso 14 que lo dividimos y nos da 7 y ese es el total que vamos a registrar y el y de donde obtengo esto sabemos que tenemos que hacer la división lo que obtengo del producto lo que tengo de RA sumo divido entre 2 y obtengo mi total ya después hago la suma de los puntos extras de la demostración pública pero de donde vienen los puntos de la demostración pública porfa bien ahí lo que nosotros hacemos es hacer una valoración con nuestra rúbrica de la demostración de lo aprendido que el alumno hace y obtenemos el punto los puntos extras que vamos a asignar en este caso que son 2 porfa y esa es la valoración que nosotros vamos a hacer de los puntos extras y obtenemos nuestra calificación que va a pasar igual con las observaciones y recomendaciones nosotros tenemos campo libre para escribir lo que nosotros tenemos o hemos dado como retroalimentación durante este acompañamiento y son los aspectos que necesitamos registrar para el caso de los alumnos en el desarrollo y sus aprendizajes de habilidades porfa aquí vienen los dos aspectos importantes que tiene que ver con información insuficiente y sin información ¿qué va a pasar con información insuficiente? este es el primer ejemplo tengo un alumno que ingresó desde agosto desde el 24 de agosto y hasta ahorita él tendría que haberme entregado 14 productos de primaria o sea 14 productos que debió de haber estudiado durante todo este este periodo pero yo me me doy cuenta que no me los entrego todos ¿qué voy a considerar como información insuficiente? son aquellos alumnos que no cuentan con suficiente información para poder generar una valoración estos alumnos debieron de haber entregado 14 nosotros vamos a considerar la media la media menos 1 en este caso la media tiene que ser en 7 y del 7 para abajo tendría que decir que sería el 6 que es mi media de 6 para abajo si tiene 6 5 4 3 o nos han dicho que no tienen en algunos absolutamente nada de productos pues nosotros lo que vamos a hacer es considerar que tiene información insuficiente vamos a asignar una X vamos a marcar con una X la información insuficiente y vamos a dejar los espacios de valoración totalmente en blanco no lo vamos a llenar no vamos a evaluar si no cuenta con información suficiente no lo vamos a evaluar pero ¿qué pasa con los alumnos que ingresaron en septiembre y en octubre? no se preocupen a ellos como son de nuevo ingresos si lo vamos a poder hacer porque ellos entraron en septiembre hagan su conteo de productos que debe de haber entregado a la mejor de los 14 ya nada más en promedio entregó 10 entonces la media es 5 si tiene de 4 productos para abajo pues se le va a registrar como información insuficiente pero si tiene sus 10 productos correspondientes al periodo en que ingresó hasta ahorita nosotros podemos evaluar con lo que tiene para el caso de perdón para el caso de sin información que son estudiantes que se incorporaron a partir del mes de noviembre que tenemos registro de algunos alumnos que se incorporaron en noviembre y aquellos que no tienen nada 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 de productos porque durante el seguimiento no 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 se han entregado los padres de familia no están apoyando a los alumnos entonces en este caso marcamos sin información entonces si mi alumno no tiene nada nada de productos o ingresó a partir de noviembre nosotros lo que vamos a marcar es sin información y serán alumnos que vamos a tener focalizados durante los siguientes trimestres para seguir generando escenarios que le permitan continuar con sus estudios y generar sus evidencias y productos porfa en este caso son dos aspectos importantes tenemos nuestra calificación y la asignamos a nuestra carátula frontal ponemos el nueve que obtuvo en lenguaje y comunicación y en el caso de que si tu servicio no es de modalidad indígena solo cancela la casilla de lengua materna indígena porque no la estás evaluando y en el caso solo para este primer trimestre por indicaciones del acuerdo que nos manda de GAIR y de estos criterios que considera la secretaría es solo para este primer trimestre cancelamos la obtención de la digo la calificación asignar la calificación de formación cívica y ética pero ustedes tienen la oportunidad de hacer su registro y hacer su valoración calificar no lo asignamos pero si nuestra valoración porfa en el caso de secundaria igual los aprendizajes de los estudiantes será cualitativa y cuantitativa y comprenderá las descripciones de logros y dificultades en relación a los aprendizajes esperados en la guía de aprendizaje cazador y en la valoración de evidencias como lo hemos dicho hay que evaluar previamente nuestras evidencias conforme a las herramientas para cada nivel como se establecen los documentos y así poder hacer la asignación de calificación a cada una y no se registran calificaciones de temas no estudiados por los alumnos al igual que con primaria vamos a hacer la misma el mismo registro van a ser los totales igual con el registro de aprendizaje hacemos nuestra asignación y nuestra valoración como se cuál es el valor porfa de nuestra rúbrica de aprendizaje acuérdense que está la tabla que se encuentra en el documento de pautas que nos dice cuál es el valor de cada descriptor y esa es la asignación que hacemos porfa sumamos y vamos obteniendo nuestro total que en este caso es 85 hacemos la suma de nuestros RAs que es una RAA por campo formativo tenemos los productos porfa bien que igual con la rúbrica vamos haciendo una obtención particular vamos asignando los aspectos y descriptores para obtener la calificación hacemos nuestra suma y obtenemos nuestro total lo dividimos entre el número de productos y es como tenemos nuestra calificación final porfa que en este caso son 82 ya que fueron de lenguaje y comunicación 10 productos y de los 10 productos hago mi suma y divido entre el número de estos y obtengo mi 82.5 este ejercicio viene más detallado en el documento de pautas de secundaria así que no se presionen ahí está la información más detallada y en las presentaciones anteriores obtengo mi total es igual hago la suma de todos mis insumos mis valoraciones obtengo la suma total divido entre 2 obtengo 83.7 al cual le sumo mis puntos extras obtenidos en la demostración de lo aprendido que es igual una por asignatura nos regresamos bien y tenemos las calificaciones tenemos nuestros puntos extra y como les dije aquí que vamos a hacer le das a los 2 por fa ok vamos a hacer lo siguiente para el caso del total volvemos a lo mismo es el total del promedio es lo que obtengo de la suma de registros y de productos para sacar mi total divido entre los 2 y obtengo el en este caso es el 83.7 y en la parte de abajo que viene lo de demostración del aprendido es la suma y me da un 82 que acordémonos que está entre los rangos de los puntos extras solo se dan 5 y 10 por fa y del 83.7 hago la suma de mis este de mis ¿cómo se llama? de mis puntos extras yo obtengo 88.7 al cual si hago la conversión me da 8 pero al tener 8.7 bueno al tener el punto 7 me permite el redondeo por fa bien hay otra ok se hace el redondeo de 88.7 a 9 y esa sería la calificación obtenida en lenguaje y comunicación esto está como les dije en el documento de pautas en las presentaciones de classroom para también el caso del redondeo si tienen alguna duda y al igual que los alumnos de primaria tenemos la y de preescolar tenemos los aspectos de formación de perdón de de observaciones y recomendaciones y al igual que primaria y preescolar lo que vamos a hacer es darles este las recomendaciones que se hayan generado durante nuestra retroalimentación en el acompañamiento y seguimiento y volvemos a lo mismo para información insuficiente y sin información son los mismos criterios que les dije con primaria si el alumno cuenta con la media menos uno de los productos que debería de tener para la obtención de calificaciones y no los tiene marcamos información insuficiente y dejamos los espacios totalmente en blanco sin llenar ni generar ninguna calificación y los estudiantes en el caso de este de no contar con ningún ninguna información ningún producto ningún este registro de aprendizaje y haber ingresado en el mes de noviembre nosotros lo vamos a marcar como sin información y posteriormente trabajar para generar las valoraciones pertinentes entonces igual que en primaria vamos a hacer la asignación de dos aspectos que son si tu modalidad no es indígena marcas nada más cancelas la casilla para no generar una valoración y solo para el primer trimestre no se reportará la calificación de formación cívica y ética eso es únicamente lo que se va a tener que hacer con el proceso del llenado de CARDEX estos instrumentos los vamos a enviar a la brevedad y los van a poder contar con ellos hay una versión también es el mismo ejercicio pero lo tenemos en Excel entonces el Excel que les vamos a enviar va a ser igual por nivel educativo y ustedes van a poder llenar con los mismos criterios que les acabamos de mencionar simplemente la modalidad de trabajo en lugar de ser PowerPoint va a ser en Excel bueno por mi parte es todo con relación al CARDEX le voy a dar como se llama la bienvenida a la licenciada María Teresa Luz Contreras ella pertenece a la subdirección de control escolar y estadística del departamento de control escolar en específico ella nos va a acompañar con el tema de reportes de evaluación trimestral que le da la continuidad al proceso administrativo y operativo que nosotros tenemos con el CARDEX el CARDEX es nuestro primer proceso y ahora vamos a hacer la entrega del documento de registro trimestral digital para su llenado Tere te dejo con los chicos y bienvenida gracias Susana gracias hola buenas tardes a todos los líderes que hoy nos acompañan por las diferentes plataformas digitales y a nuestros compañeros en las coordinaciones territoriales y aquí en oficinas centrales muchas gracias bueno pues en lo que compete a control escolar es el tema de los registros de evaluación trimestral si me ayudan con la presentación por favor gracias bueno ya después de haber pasado por un proceso de evaluación como bien lo explicó Susana procedemos a registrar estas calificaciones para darle la validez oficial a estos resultados la importancia de tener los registros de evaluación trimestral es la validación y control de alumnos inscritos reinscritos y bajas en el centro de trabajo la validación y control de las calificaciones de los alumnos a través de esto se realiza la captura de calificaciones en el sistema único de control escolar de educación comunitaria Susecom en este primer trimestre estos registros serán descargados a través del Susecom y enviados en formato de Excel facilitando el llenado y envío de los mismos es importante señalar que este registro documenta el historial académico del alumno ahorita vamos a ver en el formato cómo es que son importantes estos puntos para empezar el formato de preescolar en este primer trimestre sólo va a funcionar para fines informativos son cuatro aspectos a destacar de este de este registro la que sigue por favor el primero estos registros van a salir prellenados del sistema aunque son en un formato de Excel van a tener ya cargados estos datos como son los datos del centro de trabajo donde ustedes están laborando los datos de los alumnos que también nos dice este el número de alumnos con el que se cuenta en el centro la que sigue por favor los el grado y los datos complementarios que también ya lo habían visto en la parte del CARDEX y una parte muy importante que es la situación actual de los alumnos les mencionaba que en el registro de preescolar en esta ocasión es para fines informativos es decir a los líderes que están dando clases en preescolar se les pasarán los registros porque este facilita saber cuántos alumnos tenemos como altas bajas reincorporación es importante que ustedes evalúen esta parte no sé Juanito Pérez segundo grado de preescolar correcto María Teresa Luz Contreras tercer grado de preescolar correcto no van a registrar ningún tipo de evaluación es un instrumento para que ustedes nos puedan hacer llegar no es que este niño ya es baja tengo dos altas tuve dos altas en este mes o en el mes pasado que no se ven reflejadas es un documento para que ustedes nos hagan todas las anotaciones en cuanto a los alumnos entonces es importante resaltar que solo va a ser para fines informativos los líderes que regresen este registro es porque hay que corregir y en un segundo momento encontrarán ya el registro con los datos correctos entonces damos por hecho que los líderes que no regresen este registro la información es correcta la que sigue por favor en el formato de primaria al igual que el de preescolar se me olvidaba que en el formato de preescolar para la evaluación ya va a salir precargada como bien lo mencionó Susana a través del sistema se van a cargar las claves de la unidad de aprendizaje esto aplica para preescolar primaria y secundaria es decir que en el de primaria y secundaria solamente nos van a pasar las calificaciones aparte de revisar que sus alumnos estén incluidos aquí en estos registros es muy importante que ustedes se den cuenta que cada uno de ellos está ahí porque es información que valida que el alumno está inscrito reinscrito o que ya fue baja entonces si es necesario que aparte de validar esta información ahora sí en el de primaria nos registren las calificaciones estas calificaciones pasan a registrarse al sistema y para posteriores procesos pues es este es un es este avalar oficialmente estos resultados de la evaluación la que sigue por favor aquí son seis aspectos igual que el de preescolar los datos del centro los datos del alumno el que sigue todas las asignaturas estos registros al ser precargados ahí les van a señalar el niño en qué nivel y entonces ustedes registran las calificaciones de las asignaturas que corresponden la que sigue por favor la información que nos solicita la SEP que es información insuficiente y sin información que también ya lo vieron en el CARDEX pasaría a registrarse al registro de evaluación ahí ya tenemos también el apartado en caso de que llenen esta información tendrán que subrayarnos ahí si el alumno tiene información insuficiente o sin información los datos complementarios como les mencionaba la situación actual es muy importante ahí ustedes se dan cuenta si el niño está dado de alta dado de alta baja reincorporación eso quiere decir que así aparecen en el sistema a lo mejor es al revés a lo mejor Juan Pérez me aparece como baja pero no es baja yo sigo dándole clases y no he reportado la baja entonces igual hago la anotación en el registro la que sigue por favor en el de secundaria es similar al de primaria son igual seis aspectos a resaltar igual les reitero viene prellenado con los datos de los alumnos para que ustedes cotejen hago énfasis en que ningún alumno es oyente todos los niños tienen que estar registrados si los niños no aparecen en este registro no van a recibir documentos de acreditación y certificación es muy importante que ustedes verifiquen que los niños se encuentren registrados en estos registros aquí son seis aspectos la que sigue por favor datos complementarios del CCT datos del alumno la que sigue bien ahí por favor las asignaturas igual marca el registro marca en qué grado se encuentra el alumno primero segundo tercero y las asignaturas que corresponden a cada grado la que sigue bien ahí por favor igual sin información información suficiente los datos complementarios del alumno y la nomenclatura que ahí se las se las dejo para que ustedes puedan checar que es que es así como se registran en el Susecom es importante señalar que estos del CARDEX tienen que pasar tal cual las calificaciones así como las registraron en el CARDEX tienen que pasar directamente al registro reitero este registro es un insumo para subir las calificaciones al sistema de no tenerlas ahí no hay manera de que las podamos subir es muy importante que ustedes asienten la calificación en los registros y que revisen que los alumnos se encuentran inscritos o que son bajas es muy redundante esta información pero al final es muy importante la que sigue por favor bueno pues el correo de control escolar para cualquier duda en mi muy particular punto de vista este proceso ahorita en control escolar se hizo como más ágil al descargar los formatos en Excel nos da la facilidad de que la información fluya más rápido entonces me parece que este primer trimestre nos hace más ágil la información que va y viene de control escolar con el compromiso de que ustedes este puedan apoyarnos en el registro de esta información les agradezco la participación y la y el la invitación que nos hicieron a control escolar para participar en estos registros y que damos a sus órdenes para cualquier duda por mi parte es todo hola qué tal licenciada Susana y licenciada María Teresa un gusto verles y saludarlas Verónica Flores de este lado de la pantalla para todos bueno pues pues muchas gracias por sus intervenciones fíjense que tenemos varias preguntas voy a darle lectura ahorita algunas que de cierta forma ya respondieron algunas pero bueno los chicos se están preguntando y nos servirían para precisar ¿verdad? confirmar lo que lo que ya han dicho entonces miren lo primero que les preguntaría es ¿por qué son tan necesarios el llenado de CARDEX y de los registros trimestrales? ¿por qué son tan necesarios y tan importantes? bueno en el caso del CARDEX lo que pretendemos es tener un historial de las calificaciones que va obteniendo y de dónde vienen los productos más bien de dónde viene esta calificación es tener como la parte del respaldo también en algún momento un proceso académico o operativo y es llevar el control en algunos en la escuela regular les entregan copias de boletas ahorita lo que nos hemos dado cuenta creo que a través de en mi caso mi sobrino les entregan algún documento de Word es el hecho de sólo informar o notificar cuáles son las valoraciones que se va obteniendo y nosotros llevar ese control en otros escenarios nos ha tocado que llegan los papás y nos piden que cambiemos calificaciones porque sus hijos no corresponden a esa valoración entonces mi hijo es de 10 entonces nosotros buscamos estas evidencias porque tienen un respaldo de por qué el alumno obtuvo esa calificación y entonces hacemos un seguimiento y con más precisión podemos hacer demostrable al papá cuál es la valoración que se obtuvo en un ámbito justo en el caso de los CARDEX ok licenciada María Teresa gracias en el caso de los ministros es muy importante el llenado debido a que de este documento las calificaciones se ingresan al sistema de control escolar el SUSECOM quien a través de a través de él se emiten los documentos oficiales de acreditación y certificación entonces es un insumo importante para registrar estas calificaciones y llevar el historial académico del alumno en conclusión uno es para que demos cuenta a los papás del avance de los niños y tener todo el historial académico verdad y pedagógico de los niños ahora hay CARDEX para los niños de preescolar de primaria y de secundaria es que en las redes también preguntaban que si había para iniciar pues no para inicial no hay solamente para estudiantes de educación básica y el registro de aprendizajes tiene que ver con el control escolar es decir es el insumo para que les puedan editar pues sus reportes sus boletas y demás verdad eso sería bueno segunda pregunta es Erandi Nicolás nos pregunta estos formatos nos los van a dar en la sede a la que correspondemos sí en el caso de ambos bueno en el caso de CARDEX los vamos a enviar a los jefes de programas los jefes de programas los distribuyen a las regiones y en el caso del Excel y de PowerPoint en el que vamos a compartir se van a enviar y este también podrán ser descargables los CARDEX desde el sistema único que es el Susecom ok entonces bueno registros trimestrales Tere sí igual se les van a hacer llegar ahora como lo mencionaba al ser en un formato de Excel pues es más fácil la entrega de estos documentos ok por ahora entonces solo se tendrán en formato digital el CARDEX pregunta Iván Martínez perdón Iván Martínez pregunta por ahora entonces solo se tendrá en formato digital el CARDEX sí por este momento sí Moniz Álvarez qué pasaría si el alumno no cuenta con evidencias de qué manera vamos a evaluarlo que ya lo dijeron pero a ver si pudieran ayudarnos a sintetizar para que quede bien bien preciso bien confirmado ok si los alumnos no cuentan con el número suficiente de productos o de evidencias no vamos a generar una calificación a qué voy en el ejemplo que les daba en lenguaje y comunicación son 10 productos los que tendría que generar porque él ingresó desde agosto hasta ahorita sigue estudiando todos los días la guía de Aprende en Casa nos va marcando este cómo se llama puntualmente qué es lo que se tiene que trabajar y qué productos se tiene que generar en este caso si no obtenemos el número de la media que sería 5 menos 1 que a partir de 4 si tiene 4 3, 2 no vamos a poder generar una calificación y lo que hacemos es asignar la etiqueta ¿cómo se llama? suficiente digo información insuficiente o sin información dependiendo de la situación si no cuenta con el número de productos bueno y estas dos preguntas licenciada Susana fíjese que están todavía aquí presentes pero ya las vimos el webinar pasado si están quiere decir que porque todavía no están como muy precisas o muy claras dice Lisbeth Martínez entonces en preescolar no hace falta subir evidencias de Classroom y Jackie Contreras ¿es obligatorio subir todos los trabajos a Classroom o de qué depende? ok en la webinar anterior les dijimos que no era necesario subir todos los productos que marcaba la lista de especificaciones entonces no es necesario subirlos todos acordamos que se podría subir el producto que mejor evidencia hiciera del aprendizaje y poderlo cargar en el sistema pero también tendríamos nuestra carpeta de Drive la carpeta de Drive ahí vamos haciendo la recolección de todos los productos que los alumnos van teniendo y lo vamos a cargar a nuestro Drive de nuestra cuenta de la nueva escuela en G Suite ok muchas gracias y bueno a ver vamos a ver qué otras preguntas tenemos Mel Cisneros ¿nos darán asesoría presencial para explicarnos el llenado de los formatos? presencial no creo tenemos un equipo de responsables de evaluación ellos están de nosotros de la mano completamente todo el tiempo incluso agradecemos mucho su colaboración entonces a través de ellos es nuestro canal de comunicación y ellos este van a poder formar o acompañar a los equipos técnicos para que puedan formar en estos en estos formatos y en el caso de Tere yo creo que está el coordinador de control escolar sí efectivamente los responsables de control escolar en cada estado y según la operación de cada coordinación pues también algunos auxiliares de operación que es a través de ellos en que se pasa la información ok una una última para ambas hasta cuándo tiempo tienen para ejecutar nos pregunta Giovanni tanto los registros trimestrales obviamente entiendo que son trimestrales cada tres meses se llenan pero cuáles serían las fechas críticas y el cardex el llenado del cardex me preguntan perdón perdón licenciada Susana me preguntan inicio y final para llenar cardex ok en el calendario operativo de la de CIS marcamos las fechas de periodo en que se tiene que hacer este llenado nosotros en esta semana en teoría terminamos con la recuperación de evidencia entonces tenemos del 23 al 27 para poder hacer nuestro proceso de evaluación evaluar nuestros productos llenar el cardex generar para que el día 30 de noviembre si de ser posible si los escenarios también no los permiten las situaciones podamos compartir la información con los padres de familia y darles a conocer estos avances en algunas situaciones me ha pasado que dicen que visitar las las comunidades es complicado no se cuenta todavía con toda la información aunque los chicos se han trabajado pero no se ha podido recuperar entonces lo que nosotros les estamos diciendo es no se preocupen o sea no veamos el tiempo que tengamos que generar entregar la calificación y que por sentirnos tan presionados el proceso se violente entonces no se preocupen va a haber tiempos de prórroga tenemos un un tiempo para entrega porque si lo tenemos en diciembre con control escolar en donde los responsables a través de los responsables de evaluación y los jefes de programa que conocen este calendario saben los periodos en que se tiene que hacer estas entregas entonces nosotros vamos con buen tiempo no nos sentamos presionados no hagamos un proceso violento no 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 vayamos a errar por querer hacer la entrega ni nos sentamos presionados por hacer esto la ventaja de tener la valoración es en drive o tener las cargas en digitales es que en algún momento podamos hacer la recuperación inmediata ok licenciada María Teresa usted quisiera agregar algo más igual dependemos de la evaluación y también los tiempos están marcados en el calendario de control escolar no así pues debido a la situación en la que estamos pues como lo dijo Susana no es obligatoriamente que se respeten las fechas ok muy bien bueno ahora si ya es la última última porque fíjense me pareció interesante es ¿cómo afecta a los estudiantes tener una etiqueta de información insuficiente? no afecta perdón voy a contestar la verdad no afecta yo creo que en esta disposición que hizo la SEP es solamente para saber si hay información si no existe información si la tenemos incompleta pero en realidad no hay afectación de hecho esto se está programando para el primer trimestre pero no sabemos si va a continuar para el segundo o para el tercero por eso yo así hincapié en que esto lo vamos a manejar para el primero pero posiblemente y ojalá que sea que los niños ya estén en clases para la evaluación del segundo trimestre pues las cosas puedan cambiar no es definitivo estas etiquetas no le afectan en nada es simplemente para saber para rastrear el avance cómo vamos y nada más ¿algo más licenciada Susana? nada más agradecer los espacios que nos prestan Vero para poder hacer nuestro proceso de evaluación y darnos la oportunidad y quiero agradecer a todos nuestros responsables de evaluación de las coordinaciones territoriales chicos saben que sin ustedes nosotros mucho de nuestro trabajo no se podría generar al 100 les agradezco mucho el tiempo que nos dan no importa el día la hora siempre están al pendiente es a través de ellos que nos recibimos la mayoría de las dudas los comentarios que los muchachos también generan entonces muchas gracias por su trabajo por su colaboración y este en mi corazón los llevo muy bien así así es pues muchas gracias a las dos antes de que de que las despida este quiero leer un comentario de Laura López Laura López escribe en mi micro me exigieron calificar en Classroom aunque cuando ustedes dijeron que no era necesario ¿por qué cambian las indicaciones? ¿qué objetivo tiene? con este comentario yo lo que les quiero decir tanto a los equipos técnicos como a las figuras educativas como a los coordinadores de control escolar como a los responsables de evaluación y demás es que hay un marco que orienta todo el proceso de evaluación de los aprendizajes y que desde la oficina central que es el área rectora y normativa pues están estas orientaciones y consideraciones pedagógicas operativas que están orientadas en ese marco que promueve la Secretaría de Educación Pública y la de GAIR ¿sí? entonces en ese marco nos movemos ¿de acuerdo? las indicaciones que den a nivel micro regional regional o incluso estatal es una estrategia con decisión digamos autónoma que tienen las coordinaciones operativas territoriales pero bueno este es el planteamiento nacional el planteamiento nacional dice que todos los niños tienen derecho y todos los niños van a tener un CARDEX mediante el cual se les va a informar a los papás sobre sus avances y sobre cómo pueden apoyar el logro de sus aprendizajes y también deben llenar un registro trimestral las figuras educativas porque mediante eso vamos a tener un medio un insumo para poder otorgar los documentos oficiales que tienen validez a nivel nacional ¿es así? ¿coinciden conmigo? muy bien bueno si no tienen algún otro comentario con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas damos entrada a mi compañera Michelle para que despida este webinar y bueno pues les agradecemos mucho su participación también las llevamos en el corazón me da gusto verles les mandamos un abrazo muchísimas gracias y seguimos trabajando bueno esta fue la sección de preguntas y respuestas damos entrada a mi compañera Mitch para que pueda cerrar este webinar y hasta pronto muchísimas gracias a mi compañera Verónica Flores por supuesto también al área académica al área de cultura y difusión a todos los directores de oficinas centrales a todas las coordinaciones territoriales muchísimas gracias por estar al pendiente en este webinar nos vemos la próxima semana recuerden que la próxima semana también continuamos estén muy pendientes por favor del horario y de los temas que vamos a seguir tratando les mando un fuerte abrazo un fuerte fuerte abrazo desde aquí es de otro lado de la pantalla nos vemos pronto adiós un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo